Nena, sabes que te quiero I'm falling in love, baby, I want to love you Nene, sabes que te quiero Acércate, quiero verte cerca a tu piel Tenerte para mí es un placer Quiero que me digas una vez más Con las ojos entre las sábanas Acércate, quiero verte cerca a tu piel Tenerte para mí es un placer Quiero que me digas una vez más Con las ojos entre las sábanas Estoy pa' ti, tú para mí No es mismo lo que me hace sentir Me besa despacio mientras me brinda su amor Bésame tan fuerte, no importa el alrededor Que comenten lo de siempre Acércate, quiero verte cerca a tu piel Tenerte para mí es un placer Quiero que me digas una vez más En las ojos entre las sábanas Acércate, quiero verte cerca a tu piel Tenerte para mí es un placer Quiero que me digas una vez más En las ojos entre las sábanas En las ojos entre las sábanas Tantos secretos que esconde el amor Yo sé Cuando juntamos los cuerpos Emanas paz interior El tiempo se pasa Me matan las ansias No puedo parar de pensarte Y aunque se acabe el mundo No me importa cómo Pero los pecados se quedan aquí No me digan cómo No pregunten cuándo Porque esta es mi vida Yo la vivo así Yo vivo el presente Aunque soy demente por ella ¿Qué importa la gente? ¿Qué importa la gente, mami? Nene, sabes que te quiero I'm feeling low, baby I want to love you Nene, sabes que te quiero I want to love you Marín